Si eres estudiante Unicosta, esta información es para ti. Si estás matriculado en modalidad presencial con alternancia, tienes laboratorios o necesitas ir a la biblioteca, puedes movilizarte sin ningún problema para llegar a la universidad. De acuerdo al Decreto Distrital Nº 0537, expedido el 8 de agosto del 2020, excepción 38, se autoriza el desplazamiento de la comunidad educativa de las instituciones de educación superior bajo el modelo de presencialidad con alternancia. Decreto Distrital Nº 0537, expedido el 8 de agosto del 2020, excepción 38,